Me siento muy orgulloso de yo haber nacido aquí Me siento muy orgulloso de yo haber nacido aquí En Zahoma, donde se toca merengue Música de mi país Donde se toca merengue Música de mi país A todos mis compañeros que lo tienen que saber A todos mis compañeros que lo tienen que saber Luchemos por el merengue que nunca debe caer Luchemos por el merengue que nunca debe caer Amarillito ¡Emilio Herrera! El merengue es nuestro bar, más allá de la frontera El merengue es nuestro bar, más allá de la frontera Vamos a seguir trabajando para que nunca se muera Vamos a seguir trabajando para que nunca se muera Música de mi país ¡Derechito con gol! Música de mi país ¡Pedro Pircho! A cada rincón del mundo El merengue lo llevamos A cada rincón del mundo El merengue lo llevamos Espera a identificar Que somos dominicanos Espera a identificar Que somos dominicanos Música de mi país Música de mi país ¡Suéltalo, Julio! El acordeón ¡Buenos planes, Julio! ¡Mandy López! ¡Más bueno! Música de mi país ¡Emilio Herrera! ¡Muy ambe! ¡Muy ambe! ¡Muy ambe! Música de mi país ¡Tapa! ¡Tapa! ¡Pero no te apures! ¡Es más, es más, William! ¡Es el único! ¡Oye, como dice Emilio Herrera! Ese goate a Tico Enrique, se lo digo con razón Hicieron muy popular el Marengue de Acordeón ¡Pero vamos al chapeo, chulada! ¡Capeando! ¡Que lo diré algo, Julio! ¡Suy! ¡La torquilla! ¡Pero de nuevo, Julio! ¡La torquilla! 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 ¡La torquilla!